que tal amigos del comedicine del mundo friki y demás como les ha ido bueno amigos que les parecería a ustedes este actor para interpretar en una futura película a galactus no sé quién es usted y bueno es que hay rumores muy fuertes de que el legendario actor que este es un gran actor a su verdad estaría en la mira del ceo de marvel estudios kevin feige la verdad es que es un actor muy legendario de muchísimas películas este una de las tantas que me gusta de tantas que ha hecho es búsqueda implacable peliculón esa saga de búsqueda implacable son son dos películas si creo que son de dos películas bueno como sea es un actorazo y pues estaría se rumora verdad se rumora uno no es nada confirmado pero que estaría para presentar el papel de galactus y yo pienso que estaría muy bien me gustaría tal vez como que que no sea sólo una armadura que le pusieran verdad sino que realmente pareciera que es un ser extraterrestre algo así como lo que hicieron con josh broley con el personaje de tanos verdad que si tiene sus facciones de que es el actor pero a la vez que es un ser extraterrestre que no es solamente un ser humano ahí que le pusieron una armadura claro no eres el único maldito con conocimiento pues sí y bueno como ya se rumora no se rumora se sabe que está a la vista una futura película de los cuatro fantásticos pues que mejor que introducir ya el personaje de galactus verdad en esa película y este actor pues puede ser que tal vez le toque el papel a este actor de interpretar galactus yo los buscaré los voy a encontrar y los mataré galactus figura icónica de la marca de ser el nuevo antagonista del universo cinematográfico de marvel los fans siempre se han estado preguntando quién lo interpretaría y podría ser lian nilsson y si bien no hay un guión definido de kevin feige el ceo de marvel estudios dijo tiempo atrás que ansía llevar a los cuatro fantásticos a la gran pantalla dentro del ucm y naturalmente el posible reparto ya ha aparecido como ha sido involucrado ni al nilsson en el proyecto reinventar galactus para el ucm con un actor como niel nilsson en el papel le permite a marvel incorporar fácilmente los cuatro fantásticos a su saga de películas esto sería una amenaza mayor que tanos con los seis gemas sólo tendría que hacer este movimiento con misterios y todos dejarían de existir a eso le digo pues eso amigos que como les digo pues este rumor estás tomando fuerza que podría ser este actor interpretar a galactus como les digo yo también que me gustaría que fuera si hay que no sea sólo un actor que le ponen una armadura ya no que parezca algo así como tanos verdad que parezca extraterrestre siempre teniendo las facciones del actor verdad manteniéndolas algo así verdad sería épico increíble realmente las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes pero díganos amigos cuéntenos en los comentarios les gustaría este actor que interpretar a galactus en la película tal vez de los cuatro fantásticos que es de la fase 4 así que pónganlo en los comentarios ya saben amigos este un placer suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en otro vídeo un saludo a todos gracias